¿Qué es el tuit de Lucas Liach? Y Jorge Jacobi ha sido, imagínense que era columnista del programa de Canosa en la época de Alberto Fernández, o sea, era un encuestador al cual siempre le daban los peores números respecto al gobierno anterior y los mejores números para Milley. Y lo que ha difundido esta semana Jorge Jacobi es que hace cuatro meses que cae sostenidamente la imagen de Milley, los cuatro meses de más baja inflación, y que el último ya tenés un 42%. Es la encuesta más dura que vi contra Milley respecto de los resultados de Milley hasta ahora, siendo que era un encuestador que daba números buenísimos de Milley. Y es dura porque pregunta sobre todo, ¿qué piensa usted de que hay que ajustar la universidad? 65 a 35 en contra de Milley. ¿Qué piensa usted de la política de jubilación? 65 a 35 en contra. Pero además de la caída de Milley muestra caídas significativas de Villaruel y de Bullrich, o sea, todos por un nivel de 41, 42% de imagen positiva y el resto 55, 56% de imagen negativa. Y dentro de la imagen negativa, que es un dato que a mí siempre me llamó la atención, la muy mala es muy alta. O sea, vos tenés imagen negativa que se divide en mala y muy mala. La mala puede recuperarse, pero la muy mala es alguien que va a votar aquel que tenga las máximas posibilidades de ganarte, porque es un tipo que te tiene bronca en serio. Entonces lo que quiere es que pierdas. Entonces vos al mismo tiempo tenés dos indicadores que parecen contraponerse. El gobierno cumpliendo sus objetivos en el área inflacionaria y en el área financiera. Y después la sociedad empezando a un sector importante de la sociedad, dándole la espalda al gobierno y dándole la espalda fuerte. Y ahí es como una gran, a primera vista diría una gran paradoja o una gran contradicción que de alguna manera, ¿qué es lo que pasa ahí? Esa pregunta, entonces ¿qué decía Lucas Liach? Ponía la encuesta de Desiacobe y se preguntaba, yo no sé qué esperaba esta gente cuando votó a Milley. Un 1% de inflación y crecimiento del 10% en 8 meses o en 10 meses. ¿Por qué cae la imagen? La pregunta era, ¿por qué cae la imagen de Milley si está haciendo las cosas bien? Y la verdad es que es una pregunta muy importante, muy importante para que se haga el gobierno también. Uno no tiene respuestas para esa pregunta, pero uno puede hacer inferencias o especular un poco sobre los datos que tiene. Que es un poco lo que hacemos nosotros. Vos decís, yo no te puedo explicar por qué son las cosas. Te puedo explicar qué cosas miro que me permiten pensar por qué es esto. En principio hay un hecho objetivo, material. El costo de lograr los logros del gobierno es muy alto en términos sociales. Es decir, lo que generó eso en términos de ingresos, en términos de la capacidad de las personas para que les llegue la plata a fin de mes, etc. En términos de empleo, en términos de pobreza, en términos de indigencia, en términos de desigualdad, fue altísimo. Caputo puede decir, che, cero, no tengo ninguna responsabilidad a eso. Eso era, yo evité que fuera peor. Bueno, lo que sea. Pero si vos dijiste, esta vez lo va a pagar la casta y no la gente. Y 10 meses después la gente está realmente mal. Probablemente te lo recrimine. Y es un plan que, evidentemente, para mucha gente, el alivio que genera en términos de baja de la inflación se compensa con creces en el apriete que tiene que ver sobre sus ingresos y lo angustiante que es no llegar a fin de mes o ir reduciendo, a veces, en muchos casos, lo que comes. Los datos de pobreza y de indigencia en ese sentido son muy fuertes. ¡Suscríbete al canal!